Cuero Estirado Cueros Yo traigo los cueros Para el boncocero también timbalero Y el tangor Oye También traigo cueros Para los rumberos Y para el que aspiras el bailador Dime Si a ti ya te inspira Coge solo un día Y cámbiale el cuero a tu tangor Cuero estirado Tienes que ponerle Para repicar y Con verchar con gran sabor Cuero Estiradito Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Yo traigo el cuero estirado Yo traigo el cuero estirado Para quien lo necesite Yo traigo el cuero estirado Para quien lo necesite Y como se repica Siempre tú quieres oírme Cuero estirado Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Cuero estirado Cuero estirado Oye Y soy el número uno Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Corazón contento Oye traigo el corazón Corazón contento Corazón contento Corazón contento Y yo lo traigo tremendo Corazón contento Que ella viene de adentro Corazón contento Corazón contento Oye mira con un tiro Corazón contento Oye mira yo te digo Corazón contento Que yo vengo con un tiro Corazón contento 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 Ajá Corazón contento Oye que vengo tremendo Corazón contento Corazón contento Oye yo vengo a caballo Corazón contento Corazón contento Sabroso, pero mejor ya que un corallo que bueno Oye mira el sabroso, te lo traigo ahí todo Oye que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Suenan ya los cueros Corazón contento 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 Fue vestirado, hoy es bien preparado Que es uno corazón, que es uno corazón y melodioso Oye los sueños ya bien sabrosos, oye el que mira ya es candadoso Saoco, 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 saoco Para poder guarachar, para yo poder gozar Para poder replicar, oye el cuero ya es tirado Oye viene bien secado, oye viene preparado Que es uno corazón ya, que es uno corazón, que es uno corazón Corazón ya es glorioso, oye los sueños ya bien sabrosos Oye que viene ya es rugoso, que es uno corazón, que es uno corazón Que es uno corazón, que es uno corazón, que es uno corazón Oye dulce y saludosos, oye ya ya ni color Corazón contento 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 Gracias por ver el video.